Sábado de gloria, jugamos contra Guaraní que viene muy mal, durante la semana renunció su técnico Saha Nosotros que venimos recuperándonos a poco con dos victorias consecutivas buscando la tercera, tratando de acomodarnos ahí en la tabla Evidentemente no tenemos ni un peso en la divisional o en la programación de partidos, nos encaja en un sábado a las 19.30 horas Un pésimo día y horario para venir a ver fútbol Hace que agregarle la idiosincrasia que tenemos acá en Paraguay, que llueve, que habla una gota, que nos quedemos encerrados en casa Aparte de Semana Santa, la mayoría de la gente en el interior y se siente en la cantidad de público Poca gente para lo que es un partido de los más tradicionales en la historia del pueblo paraguayo Me llama la atención que están acá en la gradería norte también con la camiseta de Guaraní Un poco raro ¿No tenías miedo de venir así? ¿Alguien te dijo algo o no? No, todavía no ¿Ni una palabra? Ni un silbido, nada ¿Tu abuela te trajo? Sí ¿Vos y tu abuela? ¿No tenías miedo de que venga por ejemplo con su remera de Guaraní acá en la gradería? No, porque yo le conozco a la barra y sé que no le van a hacer nada a la gradería Es como se dice que son terribles, son demasiado buenas personas ¿Y tu hija es de Guaraní o cómo? No, su abuelo Su abuelo es de Guaraní O sea, tu sería... Mi marido ¿Tu marido es de Guaraní? Sí, él es de Guaraní Ah, y se le hizo de Guaraní al viento Sí, él es su hermano Ah, o sea que hay un hermano de Serrita y un hermano de Guaraní Él es su hermano, es mayor ¿Vos sos el hermano? Sí Ah, te le damos al revés Él era de Guaraní y yo era de Cerro ¿En serio? Cuando eras más chico vos era de Cerro y él era de Guaraní A la fucha Ya para mí cambiamos los papeles ¿Hay alguna posibilidad todavía que te cambie de club? Ya no crees que te cambien o no No, por ahí un 20, por ahí un 20 Bien ahí, felicidades, un gusto Gracias, gracias chicos Creo que es un lindo mensaje para toda la gente, ¿verdad? Sí, sí Para demostrar que realmente, obviamente somos rivales en el fútbol Pero... Acá en la casa son todos Claro, o sea, todos tenemos familiares, amigos de diferentes clubes Bueno, aquí están los hermanos, entonces una linda historia Uno hincha de Cerro, otro de Guaraní Con remera de Guaraní en la gradería norte, ¿eh? Es un lindo ejemplo, sinceramente, digno de destacar No sé, a mí me cuentan, me cuentan que antes incluso eso era muy normal Que, digamos, los hinchas estaban mezclados en todos los sectores Y lastimosamente eso se fue perdiendo y cada vez, digamos, se fue formando una rivalidad más Que va más allá del fútbol, ¿verdad? Incluso ya con gente que incluso ha llegado a cometer hasta asesinatos, digamos, en nombre del fútbol Y bueno, ojalá que eventualmente esto pueda ir cambiando Que podamos disfrutar realmente de un fútbol sin violencia Yo le pido huevo al jugador Fue con el alma al corazón Que deje la vida en el ciclo Cerro, te queremos el campeón Si siempre a tu lado fui feliz La mejor hinchada del país Que tal es la gente que va a seguir Que si cerros no sabes vivir La nueva olla, el paraíso Donde hay locura y carnaval Porque somos cerros portenos El club más grande del Paraguay Yo le pido huevo al jugador Fue con el alma al corazón Que deje la vida en el ciclo Cerro que de pendejo me enseñaron a quererte A seguirte a todas partes Donde vayas a jugar Yo no soy como uno de los lindas que putera Si el equipo va perdiendo Abandonar y se va siempre bolacho Voy a estar contigo Arrancó el partido Nacional, que es el puntero provisorio Están pactando contra Santanino Un partido que quedó postergado por el tema de la lluvia Acá estuvo lloviendo toda la tarde también Pero aparentemente ya no va a llover La cancha parece estar en buenas condiciones Pues el día que parece que ya está encontrando el equipo Cobar se está consolidando en la defensa en lugar de payas Palau también de a poco se está ganando su lugarcito ahí en el medio Hoy no va a poder estar Rojita por lesión que venía levantando También después de un comienzo de campeonato bien flojo Y por supuesto que estamos esperando para ver que nos inventan Novi que está después del golazo que nos regaló en la fecha pasada ¡Gol! 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 ¡Esta es la bala del Sol! ¡Esta es la bala del Sol! ¡Esta es la bala del Sol! Kevin Fernández de Caramola. Nos parecía una falda ahí al borde del área casi pisando la línea en contra de Chubine. Pudo haber sido penal incluso. Se disinció un poquito la jugada que terminó mojando. En los 23 minutos nos ponemos 1 a 0. ¡Esta es la bala del Sol! 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 ¡Gracias! 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 Impresionante el gol que se mandó Kevin Fernández, doblete Jugada monumental, se ensució lastimosamente la jugada sobre el final Qué valor que tiene este gole Sorprendentemente ya su doblete lo estaba manteniendo mucho tiempo en el campo de juego Se mandó un golazo del pie y ahora hay que sacarle del equipo titular Para ahora después de esta actuación Se vinieron Rubis y Candy a la cancha Rubis después de un largo tiempo de inactividad por su lesión Vamos a ver qué tal lo vemos Sobra un poquito falta de fútbol, pero es importante recuperarlo Joder desequilibrante que para mí no es para titular Pero es una interesante variante para el segundo tiempo principalmente Con la defensa cansada para abrir esos partidos cerrados Así que ojalá, ojalá que se recupere pronto Ruiz Que vuelva a ese ritmo que tuvo en el final del clausura Donde fue fundamental para la obtención del título Me parece que vamos a tener el aplauso de la noche La verdad es que se va a retirar Kevin Fernández Ya está cansadísimo La última pelota ya ni corrió Se prepara ahí razable en un costado Y me parece que va a salir Kevin Y ahora sí señores Merecía ovación para Kevin Fernández El partidazo del sub-19 Nah, no hay una nueva olla Es paraíso Donde hay locura Y carnaval Porque somos cerro porteño Ah, bueno, tiró un caño de aquello, Irán. Lujito. Y hablando de Roma, decía que necesitábamos recuperarlo a Ruiz, y qué golazo se acaba de mandar. Venimos de golazo en golazo. Este no es el equipo ni de Pep ni de Moules, es el equipo de sube el día. Gana, gusta y golea. ¡Gol! ¡Vuelta, venga! ¡Vuelta, venga, 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 venga! ¡Vuelta, venga, 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 venga! Otra vez Ruiz señores, rublete de Kevin, rublete de Ruiz, sobre el final del partido. una contra letal gran asistencia de Churín y bueno es la tercera victoria de Lilo goleando sube el día encontrando el equipo, Palau cada vez afianzándose más ahí en el medio Kevin ganando confianza bueno creo que es la confianza de las victorias también Ruiz que viene de una lesión y que mete dos goles y así en un par de semanas de la crisis futbolística total a este presente en el que ya nos estamos apareciendo cada vez más a ese equipo que ganaba todos los partidos en el clausura del año pasado bueno se acabó el partido chicos gracias como siempre por ver el video por compartirlo en todas sus redes sociales no se olviden de darle el me gusta y dejar sus comentarios un saludo especial en este caso para un amigo toda la vida Maxi lincha guaraní eh pero siempre también sigue mis videos así que seguro este que este va a ver ya que jugamos contra ese equipo si todavía no están suscrito por supuesto suscríganse también siganme en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!